Y ahora pasamos al deporte, porque vuelve la corrida Cuatro Lagunas luego de haber estado suspendida por dos años debido a la pandemia. Será transmitida en vivo por nuestro canal. Veamos la siguiente nota. Después de dos años, vuelve la emblemática corrida Cuatro Lagunas de Concepción. Se trata de la sexta versión de este evento que reúne a deportistas y aficionados de todas las edades y que se había visto paralizado debido a la pandemia. Creo que es una excelente instancia para usar los espacios públicos, para promover el deporte y también la vida sana. Siempre es bueno que se impulsen políticas públicas que ayuden a que las personas no solamente hagan deporte, sino que también puedan salir un poco del sedentarismo. Yo entiendo que se puede importunar un poco a las personas que no son corredores y que también quieren los espacios para sus actividades, pero yo siento que esto tiene el plus de difundir un poco la vida sana, la actividad física. No, súper importante. Claro que sí, 100% de acuerdo. Básicamente por respirar aire puro, tener contacto con las demás personas. Una posibilidad para todas las personas que hacemos deporte, aunque sea una vez a la semana, da lo mismo, pero aprovechar todas las instancias que tenemos en la ciudad. Cuando la gente ve que alguien hace algo, como en este caso correr, hay gente que también se le empezó a ocurrir que es una buena idea. El evento, que recorrerá cuatro de las cinco lagunas urbanas de la comuna de Concepción, Logalindo, Locustodio, Tres Pascualas y Loméndez, será transmitido en vivo por las pantallas de TVU, gracias a un despliegue técnico que incluye equipos móviles y el uso de un dron. Por parte de nosotros, otra gran oportunidad para demostrar la capacidad técnica que tenemos para llevar este evento a las pantallas de la mejor forma posible y en gran calidad. Esta no es la única instancia deportiva que ha cubierto nuestro canal. En febrero de 2021 se hizo la transmisión en vivo del torneo de tenis Dove Menker Challenger Concepción en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Campo Bellavista. Vamos a tener multicámaras siguiendo a los competidores y las competidoras en terreno a través de motocicletas y también vamos a tener imágenes aéreas con el dron de nuestro canal. Así que estamos muy contentos, es un bonito desafío y creemos que va a ser la mejor cobertura de todas las que se han realizado en las distintas corridas anteriores. La corrida a realizarse el domingo 20 de noviembre incluye tres distancias, 3, 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones aún están abiertas. Tiene hasta el miércoles 16 de noviembre para unirse a este evento gratuito o bien sintonizarlo a través de nuestro canal.